Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tom King. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tom King nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak. Cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años, mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas, me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes, el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo.